Por falta de apoyo del gobierno departamental, cuatro deportistas tecondistas del Cesar tuvieron que emigrar a representar al departamento del Guaviare para poder clasificar a los Juegos Nacionales de la Juventud. Nuestra representación ahora con la Liga de Tecondo del Guaviare es debido a inconvenientes que tenemos administrativamente a nivel de la Liga de Tecondo del Cesar, actualmente la Liga de Tecondo del Cesar no cuenta con el reconocimiento deportivo, la cual esto nos impide poder participar en eventos de grandes magnitudes como los Juegos Nacionales Mayores, estos Juegos Nacionales Juveniles o luchar digamos con un sueño de luchar a entrar a una Selección Colombia. ¿Ustedes son de aquí del Cesar, han representado al Cesar anteriormente? Sí, claro, muchos años atrás hemos representado al Cesar, yo soy deportista del Cesar, fui Selección Colombia del Cesar, le agradezco mucho a mi departamento por todos los apoyos que nos ha dado, pero desafortunadamente con estos jóvenes y este grupo de muchachos nos tocó hacer esta parte por lo que te comentaba, que a la Liga actualmente no cuenta con ese reconocimiento deportivo, la cual no podemos participar en estos eventos. En las competencias hay campeonatos para categorías infantiles, categorías cadetes, categorías junior, categorías mayores. Actualmente estamos con la categoría juvenil y mayores a nivel de representación con Guaviare. ¿En qué? En busca del sueño de los primeros Juegos Nacionales Juveniles con esos muchachos, la más gran parte de la Selección son juveniles. Actualmente son como unos 12 muchachos que están representando a Guaviare. Y a nivel de mayores somos 4 o 5 chicos que están representando, soñando con esos Juegos Nacionales de los próximos Juegos Nacionales a nivel de mayores. Bueno, sí da un choque, da un choque bastante fuertecito, no solamente yo como entrenador, si hasta los mismos muchachos, gritar a todo pulmón el nombre de otro departamento que no es de uno, porque como todos nos volvemos regionalistas, nuestro César. Yo estoy muy orgullosa de mi departamento y de mi Colombia. Yo adoro, de Valladolid no quiero salir y de Colombia tampoco quiero irme para otro lado, sino seguir viviendo acá y darle lo mejor posible en mi rama deportiva. Igual que los muchachos también seguir representando su departamento. Pero de todos modos, ellos saben que esto se está haciendo y que también así se les va a dar a Guaviare esa alma y vida de corazón por representarlos bien. Bien, clasificamos a estos chicos para los Juegos Nacionales, ahora estamos esperando, viene la participación ya de los propios Juegos, sería en noviembre. Entonces comenzamos un nuevo proceso de preparación para ellos. Y para los otros chicos, digamos que no están clasificados, es seguir preparando porque todavía hay campeonatos a nivel nacional que pueden representar con honor a este departamento. Guaviare fue uno de los grupos que primero nos ofreció y sabe la problemática en la que estamos, nos hizo, nos abrió sus puertas. Y ya la de Malía, digamos que Guaviare es un departamento pequeño, la cual tenemos, como dicen, más oportunidades de brillar, que eso es lo que queremos seguir. Y nosotros tenemos nuestro talento, que los pelados brillan, pero como queremos brillar mucho más y se nos da esta oportunidad con ellos. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CLJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en Comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CLJ. O nuestra página web, www.gpsalarmaclj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. ¡Gol!